No sepa, tienes un vecino conocido por mí y ese vecino me habló hoy por la mañana. Bueno, es mi hermano, para decirlo con todas sus letras. Y me habló hoy en la mañana, pues muy preocupado porque había escuchado algunos ruidos por la madrugada, alrededor de las 5 de la mañana. Salió a ver y vio a alguien en el poste de su casa de luz, ahí en la esquina también de tu casa. Sí. Y efectivamente después de esto se fue la luz, estaba muy asustado y resultó, después de hablarle a las autoridades, resultó que se habían robado todo el cable, toda la línea del cable de luz, son de cobre y ahora es una nueva modalidad de la delincuencia. Están robando los cables de luz fuera de mi casa, que es tu casa, aquí en la del Valle, hace algunos meses también pasamos exactamente por lo mismo. Así es que, pues bueno, habrá que hacerle un llamado a las autoridades a que esté pendiente de este asunto, ¿no? Esta nueva modalidad que tiene la delincuencia de robarse los cables de cobre de luz. Es increíble lo que hemos llegado, Carlos. Increíble, los cables, las coladeras, no, bueno. Todo lo que pueda generar dinero informal, ¿no? Así es. Impresionante. Pero bueno, espero que llegue la luz pronto. Sí, gracias. Querido, afortunadamente donde sí sigue habiendo luz y mucha, es en tu lente, ¿no? En tu lente y en tu cámara, Carlos. No sé con qué quieras comenzar, me llama la atención, he leído algunas cosas acerca de Dogma, Libro 1, esta serie que dirigiste. No sé si dirigiste los 13 capítulos, Carlos. No, dirigí 9 de 13. Los otros dos los dirigieron Alfonso Elizalde y Joe Rendón, que son autores de la serie con Julio Bertelli, o sea, los escritores. Y estuvo muy bien porque a diferencia de otros proyectos en los que se llaman a dirigir, aquí sí estuve desde el origen, desde el principio. Entonces, fue pues muy, muy divertido y además es una serie como de género que mezcla varias cosas y está muy interesante. Es como, se trata de dos investigadores que tienen que acreditar o desacreditar sucesos paranormales. Sí, sí, sí. Me suena a Expedientes Secretos X. No, porque no, porque más bien tienen que descubrir fraudes que tienen que ver con la fe de la gente. Es protagonizada por Iliana Fox y Daniel Martínez, son esta pareja de investigadores, tengo entendido, ¿no? Así es. ¿Ya habías hecho algo así en tu carrera, Carlos? No, 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 no. Así tan de género, no. Y fue muy divertido y además habla de muchas más cosas que nada más misterios por resolver. ¿Y qué te animó más de este proyecto? ¿El género o el medio, la televisión? No, tanto, bueno, yo ya he hecho series, me he hecho capa 12 ahí. Ah, sí, 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 tienes razón. Pero el lenguaje es el cine, ¿no? Es otra forma de verlos, es como más parecido a una novela larga, literaria, desarrollas más a los personajes. Y, pues, lo que sí me gustó fue, lo que me trajo fueron los guiones, son muy originales, habla de un tema desde una perspectiva nueva y están, la verdad, muy entretenidos, muy divertidos. Y, bueno, el filmar tripa, sangre, ese tipo de cosas siempre es. Es la ficción, es la ficción en la realidad, ¿no? Así es. Estoy platicando, abriendo la conversación con el cineasta Carlos Carrera acerca de esta serie, inicialmente producida para la plataforma Blim, que se llama Dogma Libro 1, protagonista es Eliana Fox, Daniel Martínez. Y la produce Leo Simbrón, ¿verdad? Sí, Leonardo y Mónica Vargas se la producen. Ajá. Trasciende y su división de cine de terror, que se llama Luna Negra. Ajá. Y todo va muy bien, ya están editados los 13 capítulos, ya estamos en una etapa de postproducción y todavía no tenemos fecha de estreno, pero va a ser a principios del año que entra. Sensacional, pues vamos a estar pendientes porque sí se antoja por de más interesante, Carlos. Sí, 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 estamos. Oye, ¿cómo van los ladrones del almas, los ladrones de almas? Sigo dándole también a esa, sigo dándole también. Ya llevas un rato, ¿no, Carlos? Ya llevo un rato, ya llevo un rato y bueno, ahorita estoy haciendo dibujos y dibujos y dibujos y dibujos. Ajá. La película, la otra película, Ana, ya está terminada y estamos también esperando un huequito para su estreno, la que terminamos en febrero, pero este año ya estaba todo ocupado o apañado. Por eso ya todas las fechas, como en donde podría haber esperanzas de estrenarla bien, estaban ocupadas, entonces nos tenemos que esperar el año que entra para el estreno. ¿Sigue siendo complicada la animación en nuestro país, Carlos? Sí, muy complicada, pero bueno, pues ya la verdad quedó también, sí es como otro nivel de animación, más competitivo internacionalmente y la historia también es lo más importante y es también una historia muy original. También es fantástica, pues además de la serie también, la película de animación, pues ya había incursionado en este género fantástico y pues esperemos que le guste a la gente cuando salga. No tienes fecha tampoco, ¿verdad? No, tampoco. De esta menos que ninguna, ¿no? De esta menos que ninguna. Tiene cine es todavía más incierto la fecha del estreno. Pero creo que se disfruta también de una manera diferente, ¿no? Es parte de esta incertidumbre, este, radica en el disfrute que se tiene después de verla ya consagrada, una película de animación, ¿no? Sí. Sí. Oye, no, dime. No, digo, que fueron muchos años de trabajo y ya finalmente ya está. Así es. Oye, estabas desarrollando dos guiones para largometrajes. ¿Ana es uno de ellos? Ana y Bruno, no, ese ya quedó. Y luego tengo otra, tenemos una película que es como una película basada en la vida de Lupe Vélez y que habla un poco de cómo en los veintes empieza a surgir este periodismo de espectáculos mala onda, destructor de personas. Esa va a estar buena, ¿eh? Y ahí está el guión, no hemos podido, se supone que vamos a producir Ana de la Reguera y yo, y ahí está también. Vaya, bueno. Sí, sí. Esa suena a polémica, ¿eh? Sí. Hay cualquier cosa que se ofrezca. Bueno, cualquier parecido con la realidad es coincidencia. No, espero que, espero no, no, no entrar en el guión de esa película, Carlos. No, 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 sí, además es en los veintes, en Hollywood, en esa otra cosa. Bueno, pues tú sabes que la ficción siempre, siempre ayuda a reflejar la realidad. Así es. Muy bien. Carlos, te abrazo con cariño y estamos más que pendientes de todos tus proyectos. Gracias por tomar la llamada, ¿eh? Al contrario, muchas gracias, un gran abrazo y pues estamos salvo. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos Carrera, cineasta Carlos Carrera. Continuamos.